Vamos a hacer el Fresh Piña Colada, mis amigos. Siendo sincero, la mejor fruta para hacer un drink adentro es la piña. Y para darle el frescor, vamos a usar el Keep Cooler Classic Piña Colada, que si no lo tienes, puedes usar un cóctel de vino y fruta clasificado, parecido al Heart Fresh, pero de piña colada. Ahora vamos por el sirope de coco, que enseñamos en el curso Drinkeros Experience. Agarramos nuestra base alcohólica, esta vez va a ser el Ron Bacardi Blanco, pero puedes usar el de tu preferencia. Vamos a cortar la piña, sacamos la parte de arriba, y ahora te voy a mostrar un utensilio sensacional para hacer drinks. El cortador de piña, lo encuentras en Mercado Libre sin problema. Y mira que fácil, lo coloco en el centro, lo vamos girando y va saliendo. Después colocamos todo en la licuadora, porque vamos a extraer todo el jugo de la piña. ¿Vieron? ¡Qué sensacional! Coloco todo en la licuadora, batimos, y vamos a preparar el drink. Colocamos una capa de hielo, ahora una dosis y media de Ron Blanco, colocamos media dosis de sirope de coco, y luego colocamos el jugo de piña, llenamos hasta la mitad. Colocamos un poco más de hielo, y ahora le colocamos nuestra botellita de vino gasificado. Acuérdate siempre que coloques alguna botella o cualquier otra cosa adentro de tu drink, que tienes que higienizarla al 100%, mi hermano. Ahora solo le vamos a dar la vuelta hasta el límite, y ahí está, mis amigos, casi listo. Ahora la vamos a dejar más linda con más hielo, que le va a dar un buen visual. Y mantiene el drink más frío por más tiempo. Agarro tres hojas de la corona de la piña para darle una estética más llamativa. Lo montamos, y miren qué bonito que queda. Para finalizar, le voy a colocar una cereza y una pajita amarilla para que combine con la piña. Y miren qué bonito quedó. Fresh piña colada, mis amigos. Este drink es para tirar onda cuando te juntes con tus brothers. ¿Vamos a probarlo? Fresh piña colada, quedó sensacional, perfecto para los días soleados, en la piscina o en la playa. Así que chicos, háganlo, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink fresh piña colada, que los subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.